Música El espectro político se rumorea que en estos días Chimpun Cayaua va a representar a sus representantes ediles Cuéntanos, ¿usted sabe acerca de ello? ¿Usted va a ser presentado también? No, yo no sé qué rumor es ese Esperamos que se presenten candidatos Y vamos a ver, eso lo deciría pues a los dirigentes de Chimpun Cayaua Con respecto a... hay rumores de que Adoné va a colocar paneles con su foto de usted Y la foto del candidato Eche de Bellavista y el candidato Morales de La Perla ¿Conoce usted sobre eso? No, 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 yo no... yo no pertenezco a Adoné O sea, yo ahora estoy libre e independiente por voluntad de generar los pueblos O sea que... este... definitivamente no No, 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 no sé si no conozco el tema No sé si Adoné ya ha... ha... puesto mi foto Pero yo no pertenezco a Adoné ¿Usted descartaría alguna alianza con Adoné? Yo no descarto nada en este momento Yo creo que en el mes de junio vamos a ver a la hora de inscripción de las candidaturas Entonces en este momento estoy recorriendo el país, he hecho candidaturas a nivel nacional ¿No? y creo yo que es importante hoy por hoy ver nuestra candidatura también en Lima y en todas partes Se comentó sobre las diversas charlas que hace el alcalde Omar Marcos en Ventanilla acá en El Callao ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, él tiene todo el derecho de hacer lo que tiene... Miren, nosotros no... ganamos ni en junio ni en agosto Ganamos el 5 de octubre Y el 5 de octubre se ganan los toros, ¿no? Que corran cada uno, ninguno ha ido conmigo todavía ya Que corran... yo creo que... esto es una elección vecinal Y por lo tanto, ¿no? como elección vecinal tiene que todo el mundo trabajar Acá gana el que más trabaja ¿Unas últimas palabras para el pueblo chalaco? Decirles que los quiero mucho, que tienen un chalaco que va a la reelección por El Callao Y usted sabe que un chalaco es fuerte, ¿no? Como dice la canción, conmigo nunca podrán